Hola, muy buenas a todos, aquí Brie. En el último ya episodio, donde voy a conseguir ya por fin el MSR Dorado. Vamos allá. Me da rabia, podría haberlo conseguido en la partida anterior y hacer una más con el MSR Dorado. Pero bueno, vamos allá. Ya lo tengo. Es lo roto, muy largo. Muy complicado para todos. Pero no se ha intentado. ¿Ha habido consistencia? En este juego es muy difícil. Y lo tengo ya. Míralo, tío, esperándome, por favor, tío. Espera, que lleva ese pelnay sin el clan, pa' colmo. ¡Qué marker, tío! ¡Hostia santa! ¡Bien, MSR Dorado! ¡Bien! 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 Dios mío, Dios mío. Bueno, pues ya lo tengo. El tan esperado MSR Dorado. vienen a coger paquete tío, que tonto no se, como la gente no aprendió la lección de que no hay que coger paquetes en este juego pero si no me salía en el radar dios, están todos en la bandera, papá ya lo sé, vete, ya acabo de estar y me voy padre que pesado, esta noche son las 2 de la mañana y normal, es que quería quedarme hasta que me hiciera el franco dorado pero bueno, ya lo conseguí por fin, me acabo la partida y me voy a dormir por cierto, hay que ganar, venga que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta, Fari que hijo de puta que hijo de puta me la has robado que hijo de puta que hijo de puta eres me das asco, Fari, encima va y me lo quita a mi, es que es lo que me da más rabia de todo como que no ha sido quad madre mía, abrí si, si, es el road 2 de esto bueno, primer triple de este juego es el tuyo, tío que suerte tienes, cabrón de mierda me la has robado, es mi episodio, tío consigo el bar, el franco dorado y me hago un triple es que era mi episodio y va el Fari y me quita que asco da este hombre buah, tío, una asco que rabia, que rabia de hombre venga, venga, tengo que darte más tiros va, que tenemos que ganar 20 segundos y bueno tu, el horizonte de este es un manco asqueroso, tío todo el rato igual, en serio tengo PM y no lo puedo lanzar, que bien bueno, pues hasta aquí el road 2 sniper dor ya lo he conseguido me voy a poner con flag y el joker que se ha sacado una puta triple de mierda al cartón bueno, gran final por ambas partes así que, bueno me voy a poner el franco me voy a ir a dormir oro tu primera triple en mi tercer franco de oro cabrón si, ya lo tengo toma por culo ya tengo todos los francos de oro que uso los otros no los uso bueno pues hasta aquí, Bri nos vemos en otro vídeo no se puede saludos y este ha sido el fin del primer segundo